La drag queen Dovima Nurmi, ex concursante en la primera edición de Drag Race España, crítica sin tapujos a A3 Media por su última decisión. Dovima Nurmi carga duramente contra la estrategia de programación prevista para Drag Race España. Así lo ha hecho después de que la semana pasada A3 Media anunciara que ya trabaja en la tercera edición del formato que busca la superestrella drag española. El anuncio llegaba tan solo unos días después de que Saronne se coronara como ganadora de la segunda temporada. ¿Qué es Drag Race España? Dosis de drag queens mensual. No obstante, esta estrategia de A3 Player Premium con Drag Race España no gusta nada a Dovima Nurmi, la que fuera la quinta clasificada en la primera edición del formato. La reina se ha mostrado harta de tantas ediciones del formato, a mí me cansa ya tanto Drag Race de todos lados. Son 84.000. No esperan que pase más tiempo de una a la otra. Dobima Nurmi no se ha quedado ahí, sino que ha analizado el éxito de la segunda temporada del formato fijándose en los seguidores de las drags que han participado en el programa. No obstante, cae en el error de no tener en cuenta el nuevo algoritmo de la plataforma. Aún así, ella carga contra A3 Media, justo lo que decía ayer. Mucho existo pero cero repercusión de sus reinas en redes sociales. Cuando subiendo contenido pulido y guay, no todas XD, tienen 2000 likes en las fotos después del dineral que se han dejado. Si no dejas respirar a la gente ni el formato el público se cansa, ha añadido la joven barcelonesa, que parece que olvida que si el formato no interesara, A3 Player no seguiría apostando por él. ¡Gracias!